Hola, en esta presentación vamos a presentar los aspectos más característicos del proceso de impregnación dentro de lo que son los tratamientos en húmedo de los elementos textiles. En cuanto al proceso de impregnación se puede definir que se trata de un proceso en el que tenemos una inversión rápida de la materia en el baño, entonces lo que vamos a hacer es coger la materia textil como podemos ver en pantalla, cogeríamos la materia, la introduciríamos en un baño que ya tenemos preparado con el producto que queremos adicionar a la fibra y extraeríamos en un periodo de tiempo relativamente corto para a continuación pasar a través de unos cilindros que actuarían por la acción mecánica exprimiendo y obligando al baño que ha absorbido las fibras del producto textil lo obligamos con estos cilindros a que penetre y se introduzca dentro de lo que sería el soporte textil. Aquí nos encontramos con que tenemos un sistema de trabajo que es lo que conocemos como el full art en el cual lo que hacemos es depositar el baño y tiene en la parte superior unos cilindros que pueden estar dispuestos en posición horizontal o en posición vertical. Estos cilindros son los que nos ayudan y en función de la presión que hagamos y de otra serie de características lo que vamos a conseguir es una cantidad de baño o de producto depositada sobre nuestra materia textil. en el largote de este proceso se suele hablar de un pick up, tenemos un porcentaje de pick up de determinadas, de una cantidad que ha absorbido el sustrato textil. Bien, entonces el pick up ¿a qué nos está haciendo referencia? Nos hace referencia a que sobre la materia seca de la que yo parto, es decir, yo tengo un peso seco de x gramos o x kilos de tejido, lo introduzco dentro del baño y la materia sale mojada. Después de escurrir tengo lo que conocemos como el peso húmedo, vale, que aquí en la ecuación esta de aquí lo hemos puesto como pH. Bien, el pick up lo calcularemos como el peso húmedo menos el peso seco referido al peso seco, es decir, en realidad lo que estamos haciendo es calcular la cantidad de agua que se ha quedado en mi textil, que es el numerador, referida a la cantidad de materia que yo he tratado y lo multiplicaremos por 100. Este pick up nos está dando información única y exclusivamente de la cantidad de baño que el textil ha sido capaz de arrastrar. Es decir, me está diciendo cuánto agua con el producto químico ha cogido el textil. Después, si quiero saber cuánta cantidad de producto químico he adicionado sobre el textil, deberé de considerar cuál era la concentración de partida del baño en el que yo iba a tratar mis fibras. Entonces, en este caso lo que tenemos es inicialmente una deposición superficial y dependiendo del producto que vayamos a incluir dentro del textil, lo que conseguiremos es que este producto quede superficialmente o en algunos casos gracias a la presión penetre hacia el interior de la fibra. Existen múltiples variables que se deben de estudiar en un proceso de impregnación. Las características del textil, la velocidad a la que pasa la tela a través del full art, la presión de los ejercicios, de los cilindros que ejercen sobre el textil, el número de pasos que hago por el full art, puedo pasar una vez o puedo decir no y ahora lo vuelvo a pasar y lo vuelvo a pasar así sucesivamente hasta que obtengo la cantidad de producto que quiero depositada sobre el textil. Por tanto, es un proceso en el que hay que controlar un montón de o una gran variedad de aspectos y generalmente requiere de operaciones posteriores como son un secado y un fijado posterior. Bien, pero todo esto en el proceso de impregnación nos permite trabajar en continuo porque es un proceso en el que la materia textil puede ir circulando a una velocidad constante, pero sin tenerse que detener dentro de la cubeta del full art o cuando está en los cilindros exprimidores. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo nos influiría la concentración de microcápsulas dependiendo de la cantidad de microcápsulas que yo deposito sobre las fibras. Vemos que en la pantalla de la izquierda tengo, en la figura de la izquierda tengo menos microcápsulas depositadas, mientras que en la de la derecha hay muchísimas más. Pues bueno, esto es un efecto principalmente debido a la concentración. En algunos casos, como pueden ser las microcápsulas, no son productos como un colorante que reacciona directamente con la fibra y por tanto lo que nos va a interesar es una deposición superficial y necesitamos recurrir a determinados ligantes. Como podemos ver en pantalla, aquí vemos como una serie de laminillas o de hilitos que corresponden a ligantes o compuestos poliméricos que hemos puesto para que actúen como adhesivo entre lo que sería la microcápsula y la fibra. Porque la microcápsula no tiene capacidad de reaccionar directamente con la fibra, por tanto este proceso sería muy válido tanto para aquellos productos que son capaces de reaccionar con la fibra como aquellos productos que lo que buscamos es una deposición superficial pero que no van a penetrar en su interior por las características del producto que aplicamos. El ejemplo más claro son las microcápsulas que vemos que quedan en la superficie de la fibra y para ello sí que es cierto que debemos recurrir a un determinado tipo de ligante si queremos que las microcápsulas perduren en la superficie de la fibra. También tendremos que contemplar la concentración de ligante que ponemos y posteriormente se aplica un proceso de secado, aquí lo tenemos a nivel de laboratorio, un secado que está puesto en un tipo secadero de bolsas y después un proceso de curado en lo que pasaría por un tipo rame a una temperatura determinada para conseguir la polimerización de la resina o el producto de ligado que hayamos utilizado. Al final lo que obtendremos será un elemento textil con fibras y con las microcápsulas depositadas en su superficie. Y esto es todo en cuanto a lo que sería la presentación de la impregnación. Gracias por su atención.